A ver, vamos a saltar a más partidos. ¿Queréis hablar del partido del Inter y el Madrid? Vamos. Así ha salido el Madrid. Quiero en esta alineación sí detenerme porque yo, bueno, de la alineación del Real Madrid destaco varias cosas. Una, el otro día que lo hizo muy bien Miguel Gutiérrez, yo tenía bastante claro, y al final se ha confirmado eso también, vamos, la gente lo pensábamos, que Ancelotti en la Champions va a ir más a la gente con experiencia. Por eso juega Nacho hoy de lateral. Y Alaba es central, ya lo dijo Ancelotti. Hoy le puede haber puesto de lateral izquierdo, como hizo al principio de la Liga. Y Nacho de central le ha dicho, no, no, tú eres de central. Y pensábamos que era así, Nacho. Cuando yo veía la alineación yo dije, no, va, lateral izquierdo. No, no, no. Va, Nacho, que además te cumple. Lo de Valverde, este caso es porque no está cross, pero creo que va a jugar muchísimo. Y luego tiene eso, Ancelotti, que a mí me gusta mucho, que tiene plantillas amplias. ¿Recordáis que le criticábamos mucho a Zidane, que a veces, sobre todo el año pasado, jugaba con los 11 de siempre y un par de cambios fijos y ya? Ah, sí. Pero ya ha movido la coctelera mucho Ancelotti. O sea, hoy, por ejemplo, Lucas, que esté en el equipo titular, no digo que no lo merezca, pero yo creo que no lo esperábamos. Y ahí está. ¿A quién esperabas? Yo, sinceramente, a Hazard. Hazard, claro. Sinceramente, esperaba a Hazard. No, yo no esperaba a Hazard. Esperaba a otro gollante más, pero no a Lucas Vázquez. Esperaba otra alternativa, otra opción, pero que Lucas estuviese adelante. No porque no conozca la posición, pero hace rato que no lo hacía. Pero pues así es Ancelotti, sabiendo cómo modular toda esta clase de cosas. Pero no tienes, o sea, quiero decir, no teníamos mucho más. O era Hazard, o era Isco, o era Jovic, pero es que Isco, Jovic y demás, yo creo que no. Este año hay que acostumbrarse a que este gráfico lo vamos a ver muchas veces. Porque de esos once, ocho jugarán siempre. Porque Madrid tiene una plantilla muy corta, muy corta, extremadamente corta para mi gusto. Pero Ancelotti, yo creo que eso lo maneja distinto que Zidane. No, pero en Champions no. En Champions va a jugar con los buenos y habrá uno o dos cambios como mucho. Hoy ha elegido Lucas por Hazard y ya está. Los demás, tú sabes que van a jugar esos, ¿no? Porque Isco no está al nivel, desgraciadamente, que nos gustaría, ¿no? Hazard, que podría ser por nombre titularísimo, pero es que la realidad luego en la cancha es que en Liga no está siendo regular, no está siendo determinante. Entonces en Champions tú piensas, voy a campo del Inter, que es el partido más difícil del grupo, pues todavía me puede ir peor con él. Y efectivamente, de hecho, ahora hablaremos del partido, pero es que el Madrid podría haber sido 3-0 al descanso perfectamente. Le han pegado un meneo impresionante. Sí, sí, la primera parte ha sido de lo que tú dices. Te puedes haber ido, no sé si 3, pero sí, te puedes haber ido 2-3. Y la segunda parte, que ha empezado mejor el Madrid, a partir del minuto 10, entre el 10 y el 25, le han corrido a bofetadas también. O sea, cuando realmente ha sido mejor, porque yo creo que ha habido un tramo que ha sido mejor el Madrid, que es después de los cambios de Ancelotti. Y cuando sale Rodrigo, Ancelotti, para mí Ancelotti hoy, no voy a decir que es un mal planteamiento de partido, porque, oye, te has ido a jugar a casa del Inter en su cancha, has sufrido como un bellaco, pero es que cuando luego el entrenador se le ve es cuando empieza a ejecutar cambios y mover cosas. Los 3 cambios, los digo, Asensio, Rodrigo y Camavinga. Y ha sentado a Lucas, a Vinicius, como dice él, Vinicius y Modric, ¿no? Para mí ha mejorado el Madrid. Para mí, los cambios han mejorado. Y el gol, Kike, termina siendo una muy buena jugada de Camavinga para que Rodrigo decida, con lo cual echó mano y terminó Valverde jugando una mejor segunda parte que lo que fueron los primeros 45 minutos. Los cambios funcionaron. A mí lo que me llama la atención, y cuando veía los primeros 45 minutos, decía, si a este Inter se le fue Lukaku, si a este Inter se le fue Antonio Conte, o sea, este Inter es otro Inter. Y con Edin Checo, que no lo hizo mal, pero que no es un delantero como para el Inter con respecto a la temporada pasada. Y decía, el Madrid va a sufrir mucho, porque este Inter remendado lo está paseando en la primera mitad. Y bueno, en la segunda parte consiguió darle vuelta a Celotti, pero yo no cantaría la historia. El Madrid tiene algo en Champions, y da igual que esté bien o que esté mal. Que se complica a veces los partidos contra equipos de menos nombre, como puedo pasar con el Shakhtar el año pasado. Pero el Madrid en Champions, combinación que sea Madrid-Champions y un equipo más o menos grande, esté bien o esté mal. Por lo que sea, el Madrid suele cumplir. Es la diferencia que tiene este club. Y a veces, como hoy, es casi de chiripa, en el sentido de que te han podido meter tres. Pero al final siempre pasa. No, pero es histórico del Madrid. Se producía antes en las eliminatorias. Eso ya no pasa en las eliminatorias. Hace tres años en las eliminatorias, llegó el Ajax y le metió cuatro al Real Madrid en el Bernabéu y lo eliminó. Pero me estás diciendo un año de los últimos seis. Dime los otros cinco. Te estoy diciendo los últimos tres. Nacho, te estoy diciendo los últimos tres. El Madrid le da para llegar a octavos de final, como no le va a dar al Madrid. Y a partir de ahí, sufre mucho más que antes. Antes era mejor en las eliminatorias, que es cuando hay ganado Copa Europa. Y ese Madrid ya no existe. Para mí ese Madrid ya no existe. Porque desde que se fue Cristiano, el Madrid compite mucho peor. Y eso se nota porque no he vuelto a llegar a la final de Copa Europa. De ganar tres a no llegar a ninguna final. Es que esto es evidente. Pero Quique, pero Quique, seamos buenos en algo. Seamos buenos en algo. O sea, el torneo de Real Madrid es la Champions. O sea, generalmente a este Real Madrid en Champions lo tienes que matar entre comillas para garantizar que no respire más. Es decir, tú le das una ventana para respirar y ese Madrid impío, sacrílego, que a veces sufre, que Courtois figura, que no tiene... Mora, el año pasado. Llegó a Semis. Vale, adelante. A Semis, ese equipo de Zidane llegó a Semis. Entonces, ahí es donde tú dices, a este equipo, porque yo digo una cosa, tiene unos problemas defensivos terribles, pero no se preocuparon en reforzar la ida de Ramos y de Varane. No tiene... Ah, que Nacho y Militao. Bueno, algún día van a suspender a Nacho y a Militao. Alaba, Alaba. Alaba, creo que le tenemos que mencionar, ¿eh? Bueno, Alaba. Bueno, pero ya Marcelo no está. O casi no está. Pero es un jugador, Nacho. Pero Marcelo que tiene que ver con Ramos. Pero yo es un jugador, Nacho. Es un jugador. Yo digo, tenían que traer más refuerzo ahí. Casemiro es el termómetro de ese equipo. Si Casemiro se lesiona, es un equipo que tiene problemas. Y Casemiro últimamente no es que venga con un gran nivel y eso porque ha jugado mucho con la selección y llega ahora a jugar con la... Casemiro, el pobre no sabe si está en Milán, en Recife, en Sao Paulo o dónde está. No, no, está bien. Pero yo digo, este es un equipo que de todas maneras no juega bien, no encanta, no... Lo que ustedes quieran. Pero tiene una capacidad de recuperación importantísima. Es competitivo. Exacto. Y hoy se encuentra con que dos jugadores jóvenes como Camavinga, que muestra categoría. Y este muchacho, Rodrigo, que es muy, a veces, intrascendente, a veces y a veces no. Sí, pero aquí en esta competición aparece, sí. En esta competición se le ha... Diste una clave, Nacho, competitivo, y tengo que compararlo con el Barça. ¿Por qué? Porque son... Yo sé que son historias similares y que no se molestan ni los del Madrid ni los del Barça. Son historias similares en el sentido de que hay jugadores dentro del Barça, que todos sabemos quiénes son, que ya cumplieron un ciclo. Y en el Madrid, en la misma temporada, esa donde quedó eliminado el Barcelona, por 8-2 el Bayern, también hubo jugadores del Madrid que cumplieron su ciclo. Es decir, jugadores como Isco, jugadores como Marcelo, que ya cumplieron el ciclo en el Madrid. Que no los han podido sacar, claro. Que no los han podido sacar. A diferencia de... En el Barça tienes que ponerlo porque no hay más nadie. En el Madrid, los que han puesto han podido competir. Pero es que incluso cuando jugaron el año pasado, Isco fue fundamental en esa eliminación frente a Atalanta. Fundamental. El tipo no jugó en todo el año. Jugó, lo puso Zidane en el eliminatorio contra Atalanta. Fue fundamental. Marcelo jugó en Champions y fue competitivo. Y esa es la diferencia triste de dos ciclos de jugadores, de clubes que tienen. Jugadores que ya cumplieron un ciclo, porque lo cumplieron. Ya basta de estos jugadores. Yo siento que ni el Madrid ni el Barça, pero por contrato, los sigue teniendo. Pero que la diferencia está que uno tiene un gen competitivo y el otro ya lo perdió. No obstante, y contando con que el Madrid, el escudo del Madrid, cuando uno se pone esa camiseta, le hace competir diferente, pasa lo mismo con el Bayern de Múnich. Para mí son los dos grandes clubes europeos que si te pones esa camiseta, sabes que esos siempre estarán arriba y en la parte final de los grandes campeonatos. Porque lo llevan en el gen competitivo de los clubes. ADN. El ADN, y es verdad. Pero luego, sobre el césped tienes que poner el talento. El Bayern de Múnich, que se va regenerando constantemente, luego hablaremos, le pegó un meneo futbolístico al Barcelona escandaloso. Hoy, el que le ha pegado un meneo futbolístico escandaloso al Madrid ha sido el Inter de Milán. Sí, sí. La diferencia es que no ha tenido gol. Entonces, yo intento ver los partidos o el fútbol pensando, no en lo que ha pasado hoy, sino en si esto va a ser así, ¿qué va a pasar a medio plazo? Si el Madrid va a ser lo que hemos visto desde que ha empezado el campeonato, el Madrid no va a ganar nada este año. Nada en ninguna competición. Es imposible que un equipo que encaja goles o que su portero es la estrella, porque hoy el portero es la estrella, pero el otro día el Zeta le mete dos y el Levante le mete tres. Es decir, tú no puedes vivir de que tu portero sea la estrella. Entonces, no ganarás nunca nada. Porque en lugar de encontrarte al Inter un día te vas a encontrar a la delantera del Bayern de Múnich o la del PSG y se ganan tres y se ganan dos. Entonces, no se puede ir por la vida europea con la defensa que tiene el Madrid. Para mí es impensable. Hoy se le ha parecido a la Virgen, de verdad. Y realmente, creo que el Madrid pasará, porque claro, un grupo en el que... Quiero decir, ¿cómo no va a pasar el Madrid después de haber ganado en Milán? Es el partido más difícil, porque es fuera de casa y es el rival más fuerte. Pero, seamos sinceros... Que, por cierto, el año pasado también le ganó los dos partidos, que es lo que es alucinante. Pero, seamos sinceros, vemos este Madrid y pensamos todo lo mismo. Jugando así no puedes ganar ningún título, porque llegará un momento en el que los goles que hoy han parado todos Courtois, entrarán dos y te ibas a tu casa, ¿no? Yo veo al fútbol así, igual que veo al Barcelona, y veo y digo, jugando así es imposible que gane nada. O sea, me dejo a los nombres que tengas. No tienes equipo de fútbol para ganar, porque no tienes equilibrio. Que sí veo en el Liverpool, aunque creo que es mejor equipo del año pasado, que sí veo en el City, porque juegan con los ojos cerrados, y que sí veo en el Bayern de Múnich. Y dices, estos son los candidatos. Aquí lo que estamos viendo también es que estos grandísimos equipos, todos, Inter, Real Madrid, PSG, Bayern, Liverpool, todos tienen jugadores en selección y acaban de venir de tres fechas FIFA. Tres fechas FIFA, y muchos de ellos están cansados. Muchos de ellos están con problemas físicos, ¿no? Empezando la temporada, Juanfero, además. Y empezando, muchos de ellos con una pretemporada cortada, porque cuando han empezado han tenido que ir a presentarse a selecciones. Entonces, o muchos de ellos han tenido que cambiar de destino, porque el contrato se cerró aquí, tienes que ir a otro club. No sé, muchísimas cosas pasan. Entonces, claro, cuando llegas y los pones juntos en una cancha, muchas veces nos olvidamos de esas cosas que también influyen en el rendimiento individual de un jugador que figura, afecta a los demás. Porque hay un jugador que obviamente influencia a los demás. Y los demás también lo influencian a él. Entonces, por eso no vemos colectividad, vemos errores, vemos pocas virtudes. Entonces, pero claro, el resultado termina por acomodarte el discurso. Entonces, ¿qué pasó con el valor Real Madrid? Los tres puntos donde Real Madrid. Pero es que no me enfocó. No. Hay que darle mucho a mí, Cancelotti. Pero Courtois estaba ahí y para eso le pagan a Courtois. No, pero Real Madrid fue efectivo y punto. Y sabes sobrevivir. Sabes sobrevivir. Ya, pero tú te estás escondiendo detrás del resultado. Y yo pienso que... No, no, yo no me escondo detrás del resultado. Claro, es que... Porque como ganó, no lo fuiste a ganar el Madrid. El Real Madrid jugó bien. Pero el Real Madrid, bueno, es un equipo que sabe sobrevivir. Pero tu resumen es ganó el Madrid. Y mi resumen es ganando así, jugando ganando así no vas a ganar nada. No, mi resumen no es ese. Mi resumen es que jugando hasta mal, porque a veces el fútbol nos depara esas cosas, muchos equipos jugando mal ganan. Y a veces jugando bien pierden. No, ganan un día. Ganan un día. Jugando mal ganas un día. No quisiera que pasara eso, porque uno, el estilo es el hombre. Uno tiene que tener un estilo para conseguir bien las cosas y hay un proceso para conseguir todo. Bueno, a veces ese proceso te lleva a cosas muy importantes. A veces el proceso se corta. A veces hay situaciones que te afectan durante el camino. Obviamente uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasa? Que este es un Madrid que tiene problemas en defensa, que tiene un gran arquero que no, como tú bien lo dices, que eso se sostiene desde los tiempos de antes de Zidane con Keylor Navas. ¿Qué pasaba con Keylor Navas? Que Keylor Navas tenía que salvar los errores de Ramos. No, pero un momento. Ya, pero entonces ¿quién tenías? Tenías a Ramos, a Barana, a Cristiano Ronaldo. Claro, es que todos eso ya no exististe. Sufrían y sobrevivían. El Madrid, ya, pero ahora ya no sobrevive, que ya no gana nada. A ver si no, que viene de no ganar nada. El año pasado no. No, está bien. Porque ganó una liga. Es que tú hablas como si el Madrid siguiera ganando Champions. Eso ya no pasa. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que este Real Madrid con todo y lo que le digamos, porque es verdad y seguramente el técnico Ancelotti lo reconoce, porque no se puede seguir recibiendo tres y dos goles en contra en los partidos incluso de Liga. Yo de eso quiero comentar algo y si queréis pasamos, que nos hemos enrocado ahí con la discusión. Pues yo termino. Creo que no ganarán nada por segundo año consecutivo. Bueno, es lo que has dicho desde el primer día y está argumentado. Está perfectamente argumentado. Yo no opino igual. Yo creo que el Madrid sí puede ganar. Puede ganar la liga, puede ganar la Copa del Rey. Como poder, pero no lo va a hacer. Vale, vale. Yo no me veo en la seguridad que tú sí tienes de afirmar 100% que no va a ganar nada, porque me ha demostrado este equipo que es capaz de ganar cosas incluso jugando fatal. Es así. Yo lo que sí veo es... Claro, yo lo que sí veo es lo siguiente. Este equipo no, te lo ha demostrado otro Madrid. El de ahora no te ha demostrado eso. Pero si acaban de empezar, ¿qué me van a demostrar si llevan tres partidos? ¿Qué me van a demostrar? Si me dejas, te explico. Si me dejas, te explico. ¿Qué es lo que quería explicar yo? Cuando se va Cristiano Ronaldo, entra Zidane. Y Zidane dice, ok, hemos perdido 30 goles, 40 goles por temporada. Vamos a guardarnos atrás. Y de ahí el Madrid, es verdad que pasa una etapa con Zidane, más allá de episodios pasajeros, en los que en general el Madrid defendió bastante bien. Ahora, Ancelotti ha decidido que hay que hacerlo al revés. Que como han conseguido darle más soltura al ataque, están haciendo bastantes goles, sacrifica un poquito más lo de atrás. Yo creo que a poquito que el Madrid arregle lo que tiene atrás en defensa, que estoy de acuerdo que ahora mismo es una verbena, pero también creo que eso va a mejorar, ahí el Madrid cambiará mucho. Porque lo de arriba no creo que vayan a fallar. Benzema va a seguir bien. Pero esa es la diferencia entre lo que yo pienso de la plantilla del Madrid y lo que piensas tú. El Madrid claramente es peor que lo que ha pasado. Mejoría a la plantilla y yo sí le veo porque creo que Ancelotti es buen técnico. Pero imagínate, Quique. Quique, estemos de acuerdo en algo. ¿La plantilla del PSG es mejor que la plantilla del Real Madrid? Seguro. Bueno, hay ocho plantillas que están mejores que la del Madrid. Ok, bueno, perfecto. Pero te pongo solamente ese paralelismo. La del PSG versus la del Real Madrid. En este momento el PSG en Liga está líder, imbatido, puntos, todo perfecto. Ah, pero cuando uno entra al contenido de su juego, le ve reparos del medio hacia atrás. Los mismos que les ves tú a Real Madrid, que no tiene la nómina que tiene el PSG. ¿Por qué? Porque también hay que entender que este es un juego de oposición y es lo que me permita ser el rival y porque el rival al final también tiene ciertas virtudes y me explota mis debilidades. Es que uno se queda solamente con la mitad de un cuento y resulta que este el fútbol también tiene otra mitad. Y a veces uno se le olvida decir, hombre, es que el rival también me puede poner contra las cuerdas sin tener, digamos, el talento o las grandes figuras que tengo yo. Pero esas cosas pasan. David le pegó a Goliat y eso ocurre siempre en el fútbol. No, perfecto. Tenemos seis meses de competición para ir viendo la evolución de los acontecimientos. Eso es lo bonito. Y tenemos facturitas, ¿eh? Tú me vas a pasar la del Ajax y yo te pienso pasar la del Madrid, si sucede, porque si no, no estaríamos en esto, claro. Claro. Yo te pienso pasar la del Ajax y 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 yo te pienso pasar la del Ajax. ¡Gracias!